Buenas tardes desde el capítulo de Madrid de PMI a toda nuestra audiencia de este webinar. Bienvenidos a todos los inscritos y inscritas en España y países de Latinoamérica. Muchas gracias por difundirlo a nuestros capítulos aliados de Nuevo Cuyo, Buenos Aires y Montevideo y gracias al resto de capítulos de Latinoamérica por vuestro apoyo y acogida a nuestros webinars. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con mis compañeros del área Juan Serret, Paco Marín y Miguel Navarro, esta tarde tenemos el placer de presentaros la ponencia de nuestro colega Pablo Ocilota, el rol del contract manager en países de habla hispana y su vinculación con el rol del project manager. Antes de comenzar, agradecemos lógicamente a Pablo su colaboración con nuestro capítulo y que comparta hoy con todos nosotros su experiencia y conocimiento con el tema que nos presenta. Somos hoy 100 inscritos a la ponencia desde diferentes países, aumentando mes a mes el interés de nuestra comunidad y el número de asistentes. En este webinar, Pablo desarrollará los siguientes aspectos. Introducción a la gestión contractual, buenas prácticas contractuales, el rol de gestor de contrato o contract manager y su evolución en España y Latinoamérica. Áreas de competencia, interrelación entre el contract manager y el project manager, que es la International Association for Contract and Commercial Management y sus objetivos en la disciplina. Y para terminar, los últimos estudios y tendencias en la materia. Nuestro ponente, Pablo Ocilota, es nacido en Argentina y cuenta con una trayectoria legal, contractual y compliance en Sudamérica, Europa, Medio Oriente, África, Asia Pacífico y Estados Unidos. Es abogado por la Universidad Nacional del Mar de la Plata y cuenta con un máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral de Buenos Aires. Los últimos años se ha focalizado en la gestión de contratos comerciales en varias jurisdicciones, habiéndose trasladado desde Argentina a Madrid en el inicio del año 2000, donde dirigió una empresa de software, concretamente los aspectos legales y contractuales a nivel EMEA. De regreso a Buenos Aires, Pablo ha continuado involucrado en temas de negociación, legales y de gestión contractual y, particularmente, se ha integrado académicamente en la IACCM, International Association for Contract and Commercial Management, donde constituyó y desarrolló la comunidad hispanoparlante, abarcando regiones como Latinoamérica, España y Portugal, publicando artículos sobre la materia en español e inglés y coordinando foros y eventos regionales. En julio de 2015, fue designado Director South and Central America de la IACCM para liderar la expansión de la asociación en la región. Por último, antes de comentar la presentación, quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU, estando el reporte de dicha PDU consejida bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un email con las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU y su código correspondiente. Podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que Pablo responda a las cuestiones planteadas. En breve, además, tendréis disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Ya, sin más dilación, os dejo con Pablo Silotta y su ponencia, el rol del contract manager en países de habla hispana y su vinculación con el rol del project manager. Pablo, cuando quieras. Muy buenas tardes y muchísimas gracias al PMI Capítulo Madrid, en particular a Rafa Pagán, por haberme invitado a participar de este evento. Estoy sinceramente encantado de estar esta tarde, aunque lo sea virtualmente, en esta Madrid que tanto añoro. Y bienvenidos también a todos los registrados de capítulos de Latinoamérica. Bueno, la presentación ya la ha hecho Rafa. Represento como director de South and Central America a la IACCM, la International Association for Contract and Commercial Management, que es una asociación que promueve la evolución del contract management única en este nicho de la gestión contractual y comercial y que se va expandiendo día a día a nivel global, aunque también respetando los requerimientos y necesidades locales y regionales. Pues bien, vamos a comenzar diciendo que la IACCM ha decidido llamar al 2015 como el año de la excelencia comercial. Digamos que en un mundo dominado por la compleja competitividad, la globalización y las redes sociales resulta sin duda esencial contar como ventaja comparativa con las habilidades necesarias para ofrecernos ante la alta dirección de nuestras empresas como los facilitadores de soluciones, tratando de aportar valor esencial al negocio a través de contratos superadores y, obviamente, en consecuencia, mejores relaciones contractuales. Esto es, brevemente, lo que se ha dado en llamar excelencia comercial o commercial excellence. Si hacemos una simple búsqueda en Google de la expresión en inglés commercial excellence, nos llevaría a chequear que la mayoría de las grandes consultoras del mundo, del mundo desarrollado, en particular Estados Unidos, están actualmente operando en torno a dicho concepto. Yo, incluso, he tenido la oportunidad de ver publicado en Londres, en periódicos de Londres, oportunidades de trabajo con denominaciones tales como jefe de excelencia comercial o similares. Pero, ¿de qué se trata? Estamos hablando de un commercial excellence role. Se trata de un role con una fuerte orientación hacia las ventas y el marketing. Un rol más focalizado, digamos, al análisis y gestión de la cartera de clientes y también a la supervisión de canales comerciales. Commercial excellence, traten de grabarse esta idea, porque es una idea o noción superadora, más avanzada del commercial o contract management en general. Entonces, digamos que mientras en Estados Unidos y Reino Unido se está hablando ya de excelencia comercial, hay quienes en Latinoamérica y también en algunas empresas locales no globalizadas, en España y Portugal, te ponen cara de, ¿y este tío de qué me habla cuando le mencionas que te dedicas al contract management? Muchos te dicen, bueno, apenas he escuchado hablar de eso. Contract manager, contract administrator. Bueno, en español, digamos, gestor de contratos o administrador o analista de contratos, hay quienes son ingenieros de contratos o gerentes contractuales. Entonces, tenemos que tener en cuenta justamente esta brecha inicial entre el commercial excellence en Estados Unidos y en ciertas partes de Europa con particular énfasis en el Reino Unido versus lo que pasa en nuestros países de habla hispana, particularmente en Latinoamérica, con el contract management en un estado inicial de inicio en este proceso de profesionalización. El webinar este ha surgido como consecuencia de ciertas identificaciones de datos vistos en nuestro message board de la IACCM. Es un panel de mensajes puesto en los programas de capacitación online que ofrece la IACCM, donde en el mes de enero pasado advertí justamente un posting de una persona que trabaja en Nigeria, por ejemplo, en enero del 2015, donde dice estoy actualmente estudiando, preparándome un máster de especialización en project management, estoy tratando de encontrar información acerca de contratos en materia de proyectos y obviamente pide colaboración. Se trata de un panel de mensajes expuesto y compartido por una plataforma tecnológica a través del programa de capacitación online de la IACCM, donde permitimos el networking entre los profesionales de distintas áreas, de distintas industrias y seguramente es un motivo como para encontrar soluciones a problemas que surgen en nuestro día a día. Entonces esta persona de Nigeria postea justamente lo que acabo de comentar y nos responde, le responde a alguien de Reino Unido diciendo, justamente me ha pasado lo mismo a mí hace dos años y justamente traté, me hubiese gustado haber encontrado los beneficios o las ventajas y retos de aplicar las buenas prácticas y ahí menciona, derivadas de la IACCM para poder avanzar en la tesis académica del máster que estaba haciendo un project management. Y bueno, y luego alguien de la industria de oil and gas, de petróleo y gas, también del Reino Unido, hace referencia a que había identificado temas de nexos o vínculos entre contratación o buenas prácticas contractuales y project management. Y justamente todo esto me llevó a mí a generar charlas y eventos con nuestros amigos del capítulo Buenos Aires del PMI en el mes de julio pasado, que luego se hizo extensivo a futuros eventos con el PMI Montevideo y con México y otros países latinoamericanos y finalmente a este webinar desde el capítulo Madrid en el que abordaremos los siguientes puntos ya anticipados por Rafa recientemente. Una breve introducción a la gestión contractual haciendo referencia a las buenas prácticas de contratación. ¿Qué se trata cuando hablamos del rol del contract manager o del gestor de contratos? ¿Cómo ha evolucionado el mismo sus áreas de competencia? ¿Cómo se ha interrelacionado, si es que existe algún vínculo entre su rol y el del project manager? Y finalmente hacer una rápida referencia a la asociación que represento, la IACCM, y sus últimos estudios y tendencias, en particular en España y Latinoamérica. Pero antes de detenernos en el análisis del rol del contract manager y para sumergirnos de algún modo en el tema, yo les propongo detenernos en la revisión de las similitudes y diferencias entre ambos roles. Obviamente, esto, ustedes conocen mucho mejor la materia que yo, por ser profesionales del project manager. Pero digamos, así en términos generales, que entre los puntos en común de project manager, puede ser identificado o definido como aquel profesional que tiene la responsabilidad de dirigir de manera exitosa la planificación, implementación y ejecución de un sistema, servicio o producto, tratando de asegurar que se satisfagan las necesidades particulares. Y obviamente que haya un equilibrio entre los requisitos de calidad, costo, desempeño y plazos. Mientras que el contract manager sería de alguna manera definido como el profesional responsable de dirigir de manera exitosa la planificación y ejecución de un contrato de bienes y servicios, ya no hablamos de proyectos, asegurando que con dicho contrato se traten de satisfacer las prestaciones de las partes contractuales y garantizando también la conformidad, compliance al presupuesto, haciendo un monitoreo del cumplimiento de las prestaciones contractuales. Obviamente hay puntos en común, pero también identificamos algunas diferencias a priori. Mientras el project manager tiene el control absoluto y el conocimiento bien detallado y específico de cada una de las partes del proyecto, con una autoridad o poder suficiente como para encontrarse en condiciones de liderar a todas las partes involucradas en el proyecto, el contract manager contratiene un área de competencia diferente al del project manager con un fuerte foco y una orientación específica en temas contractuales propiamente dicho. No se ocupa el project manager el contract manager como el project manager del día a día, pero también es considerado o convocado para tratar junto al project manager los conflictos o disputas que puedan llegar a resultar de la aplicación de la interpretación de cláusulas contractuales. Entonces llegamos a las siguientes conclusiones a las que podemos definir del siguiente modo. El contract manager en principio debería aplicar los métodos propios del project manager, debería entender los principios básicos y fundamentales de la materia y obviamente contar con antecedentes en gestión de proyectos para poder aplicarlos en forma específica a los cambios del contrato. También digamos que como conclusión primaria el project manager por su parte debería además tener el conocimiento y el dominio de las cláusulas contractuales para afrontar los temas cotidianos y las controversias que puedan darse. A esta altura nos preguntamos ¿y qué tal si es el project manager quien se sumerge en el mundo del contract management? Porque digámoslo de esta manera el objetivo de esta charla es abrir juego para sembrar la semilla de la posibilidad de que ustedes project managers pongan pie en el mundo del contract management y de alguna manera ganen terreno. Es una creencia errónea pensar que el contract management es un tema privativo y excluyente de los abogados y del departamento comercial. ¿Son importantes si los abogados para brindar protección legal a la organización? Eso está claro pero eso no significa que sean los protagonistas exclusivos del proceso contractual. Por eso que la IACCM siempre brega por el principio general de que el contract management no es necesario no es debido identificar el contract management a la disciplina legal obviamente es una herramienta que abarca muchas otras disciplinas más allá del derecho. Es que en los últimos años surgió esta disciplina el contract management como una combinación como les decía de disciplinas y profesiones de diversos orígenes. Profesiones tales como el derecho economía finanzas compras ventas ingeniería en general gestión de proyectos. El manager de hoy debe saber entonces sobre contratos normas y procedimientos no es necesario ser un experto en temas jurídicos ni que el project manager se convierta en abogado sino tener con las nociones básicas de derecho y los aspectos fundamentales de los contratos en general. Surge así entonces el contract management como una nueva herramienta a disposición del project manager. La disciplina de la gestión de proyectos ha crecido muchísimo en el curso de los últimos años. No voy a decir algo que ustedes no sepan pero sabido es que esto es gracias a la acción global que ha hecho en estos últimos años el PMI. El PMBOK ha sabido posicionarse como el marco de referencia que brinda soluciones a las muy variadas posibilidades de conflictos y controversias en proyectos globales y en particular en contratos es decir si aplicamos aquellos capítulos 11 y 12 creo gestión de riesgos y gestión de las adquisiciones del proyecto del PMBOK obviamente tendremos soluciones a los probables conflictos y controversias contractuales pero a pesar de esta profesionalización y gracias a la tarea que tiene desarrollado el PMI a nivel mundial nos preguntamos ¿por qué existen relaciones contractuales poco exitosas o proyectos con bajo rendimiento? Esto es una pregunta que se ha hecho justamente el presidente fundador y CEO de la IACCM Team Cummings ¿por qué continuamos en esa tesitura de que todavía existen relaciones contractuales poco exitosas? En octubre pasado hace muy poco tuve el gusto de presenciar una disertación de un profesional de Project Management en los Estados Unidos esto fue en el foro anual de la IACCM en Nevada allí tuve la oportunidad de conocer a Bob Prieto a quien le comenté que iba a estar hablando de este tema con ustedes del PMI Madrid y me dijo que en todo caso él estaba muy abierto a juntos organizar en el futuro algo obviamente con mi presencia en español para poder llegar a toda la gente del PMI Madrid le hablé específicamente de ustedes porque estaba muy entusiasmado de encontrarnos a través de este webinar y Bob Prieto justamente nos alertaba allí en esa presentación que hizo en el foro anual de la IACCM por un lado datos como el que aporta el IPA el Independent Project Analysis en virtud del cual los megaproyectos que se ejecutan en todo el mundo tienen un índice de fracaso del 65% wow Ernst también dice que según sus estudios últimos el 64% de los megaproyectos en petróleo y gas sufren de sobrecostos de importancia y finalmente el PMI a nivel global nos ha venido diciendo que justamente dos tercios de los proyectos no alcanzan sus objetivos dos tercios de los proyectos fracasan y el 17% de los proyectos fracasan estrepitosamente de manera contundente y rotunda hay un dos tercios de los proyectos entonces que fracasan es una aseveración del PMI que es concordante con lo que viene percibiendo la IACCM en los últimos tres años una encuesta reciente que se va reiterando en el cabo de los últimos tres años por la IACCM a nivel global revela que en promedio las empresas están perdiendo el equivalente a 9,15% de sus ganancias anuales todo esto debido a que debido a deficiencias en sus procesos de contratación estamos hablando de 9,15% de pérdidas efectivas lucro cesante ganancia dejada de percibir pero reparen en este porcentaje 9,15% de la ganancia anual es alarmante la magnitud de este dato nos lleva sin más a pensar estamos haciendo bien nuestro trabajo está nuestra empresa desempeñando un papel fundamental en materia de contract management qué es lo que está pasando qué es lo que no está funcionando muchos de ustedes presentes hoy en este webinar seguramente estarán pensando internamente qué causas generaron los fracasos de nuestros proyectos o contratos recientes debemos hacer este análisis porque si de verdad nos planteamos lograr relaciones contractuales exitosas debemos hacer este análisis cuántos de nuestros contratos últimos resultaron finalmente exitosos cuáles son las características de aquellos que producen resultados positivos y de los negativos es posible repetir el éxito y prevenir el fracaso de los contratos a través de la incorporación de cambios en nuestros contratos y negociaciones teniendo en cuenta lecciones aprendidas etcétera la pregunta entonces es cuáles son las causas generadoras de dichos fracasos y justamente esta es una pregunta que vamos a lanzar en un poll en esta webinar a través de la asistencia de nuestro amigo Rafa Pagán las preguntas entonces la pregunta inicial para todos ustedes es ¿qué causas generaron los fracasos de nuestros proyectos o contratos recientes? ¿tenemos disputas sobre precios? ¿problemas con subcontratistas? ¿mala elección del tipo de contrato? ¿diferencias de interpretación sobre las prestaciones de las partes? ¿falta de acuerdo sobre el alcance del contrato? ¿cuáles son las causas generadoras que en nuestro caso concreto ha implicado el fracaso de nuestro proyecto y o contrato? Vamos a ver si tenemos respuestas a las preguntas Rafa ¿tenemos una respuesta? Estamos todavía computando han votado el 31% vamos a esperar un poquito más a ver si tenemos más votación de los compañeros 35 37 unos segundos más ok en ese momento llevamos el 45% han votado vamos a ver un par de segundos más y cerramos la votación 47% 49 a ver si podemos llegar a 50 y vamos a cerrar y compartir los resultados vamos a cerrar y compartimos aquí tenemos los resultados ok Rafa los resultados entonces son tenemos aquí los resultados en pantalla tenemos podéis verlo en pantalla un 54% de los respuestas señalan la falta de acuerdos sobre el alcance del contrato eso sería la opción más votada y luego hay un embate entre la segunda y tercera con un 21% en relación con problemas con subcontractistas y diferentes interpretaciones sobre prestaciones de las partes perfecto bueno esto más o menos coincide con la apreciación del de los miembros que forman parte de esta organización global que es la IACCM si ustedes pueden ver a continuación la siguiente diapositiva estamos en presencia de las áreas frecuentes de pérdida o disminución de valor por orden de prioridad y justamente ustedes han votado con fuerte foco en la falta de acuerdo o claridad sobre el alcance del contrato y esta es justamente la principal fuente generadora de frustración contractual luego tenemos la elección de una modalidad contractual y inapropiada diferencias de criterio entre las partes es decir que cada una de las partes interpretan o creían haber entendido las prestaciones o los compromisos asumidos de manera diferente a la otra y finalmente los problemas con contratistas subcontratistas o disputas sobre los precios y esto a qué se debe esto se debe quizás al hecho de que se ponga más énfasis a la hora de negociar un contrato en determinados aspectos y no en otros la IACCM realiza una encuesta anual entre sus miles de miembros y esto es la gran nave insignia y el producto o la bandera que identifica a la IACCM es el Top Ten Negotiated Terms es una encuesta anual sobre los cuáles son las cláusulas contractuales más negociadas en el último año y se le pregunta a los asociados no solamente las que más negociaron sino cuáles son las que ellos consideran que deberían haber sido negociadas las más importantes entonces las efectivamente negociadas versus las más importantes y sorprendentemente los resultados respectivos no son congruentes ya que ninguna si vemos vamos a limitarnos en las cinco primeras de la izquierda y de la derecha comparándolas ninguna de las cinco cláusulas más negociadas coincide con las que se consideran más importantes vemos que se negocia con mayor frecuencia límites de responsabilidad indemnización de daños y perjuicios precios ajustes en el precio acuerdos de servicios y garantías pago mientras que estas mismas personas encuestadas año tras año consideran que las que deberían haber negociado en realidad son alcance y objetivo importante porque la respuesta anterior que ustedes vieron es justamente el alcance o la falta de claridad en el alcance es la causa primordial según ustedes del fracaso contractual por lo tanto ustedes coinciden con lo que opina la mayoría de toda la gente que ya está en materia de contractual trabajando que es que deberíamos estar negociando con mayor frecuencia alcance de objetivos responsabilidades de las partes acuerdos de servicios y garantías desempeño precio y ajuste en el precio es decir que digamos que en términos generales debiéramos estar focalizados no tanto en las penalidades en caso de incumplimiento izquierda sino en la derecha en la identificación de las causas que dañan los resultados es decir deberíamos estar focalizados en la contratación para el éxito y no contra el fracaso se entiende esta es una parte más importante del informe de la IACCM sobre los top terms que se va reiterando como dije anteriormente año a año la IACCM dice tras este informe que muchas negociaciones entre empresas están dominadas por discusiones sobre temas financieros y precio y pago por ejemplo y asignación de riesgos responsabilidades indemnizaciones seguridad en los datos evaluación de desempeño cláusula penal y todo esto no contribuye en absoluto ni apunta a un abordaje de beneficio mutuo el famoso win-win que todo negociador pregona preferir en lugar de focalizar tu revisión dice la IACCM en los términos más negociados como la limitación de responsabilidad indemnización pago deberías destinarle más tiempo a las cláusulas más importantes como dijimos que son el alcance objetivos responsabilidades de las partes gestión del cambio contractual y es justamente aquí donde se nos aparece la IACCM para dar respuesta a las necesidades de quienes gestionamos contratos como dije anteriormente la IACCM es una asociación sin fin de lucro que se dedica a la mejora de la calidad de las relaciones comerciales de sus miembros integra una comunidad global con profesionales del área de compras como de ventas también con profesiones de las más diversas legales finanzas operaciones profesionales de marketing abastecimiento estratégico project management precisamente con un amplio campo de actuación con respecto a todos los sectores industriales conforme lo muestra el gráfico de la derecha reitero que es la IACCM la única asociación que se ocupa de esta materia de contract management a nivel global pero también respetando los requerimientos locales las diferentes culturas o idiosincrasias y en los últimos años entre otras cosas la IACCM se consolidó como la institución pionera identificando buenas prácticas contractuales y aquí llegamos al tema de las best practices contracting best practices es muy usual escuchar en las empresas excusas tales como si estamos interesados en la implementación de buenas prácticas contractuales pero la verdad no tenemos tiempo para ello nos sentimos tan desbordados con las tareas más urgentes y que la verdad no nos da el tiempo para aprender de las experiencias del pasado lo que son las buenas prácticas o que queremos decir con buenas prácticas a simple vista podríamos acordar que significa que estamos haciendo nuestro trabajo mejor que otros que estamos cerrando acuerdos más rápidamente o que estamos obteniendo buenos resultados económicos de manera regular y consistente es decir queremos ser mejores más rápidos contribuir con mejor valor pero si quisiéramos definir a las buenas prácticas con un toque un poco más dogmático diríamos que es una técnica o método documentado es decir probado debidamente acreditado que se reitera en el tiempo y que muestra resultados superiores a aquellos obtenidos por otros medios y por lo tanto se lo utiliza como un punto de referencia o benchmark benchmark o punto de referencia benchmark o punto de referencia dije pero en referencia a qué bueno podemos medirnos compararnos en referencia al pasado a nuestro propio accionar anterior este es el enfoque más simple del benchmarking que es de alguna manera comparar la experiencia interna anterior versus la situación actual de una persona pero también podemos compararnos con nuestros competidores pares personas o empresas en situación análoga a la nuestra y finalmente en relación a todo lo posible esta tercera es el enfoque de evolución más interesante porque nos estamos comparando midiendo en referencia no solamente a nuestra posición inmediata anterior sino también a otros y a nuestra posición ideal y cómo lo hacemos porque esto es importante hacerlo pero lo tenemos que hacer gracias al research a la investigación que en forma muy profesional lleva adelante la IACCM con estudios y encuestas exclusivas impartidas en todas las empresas que se van adhiriendo a la membresía de socio entonces desde ya vamos a considerar que entre los beneficios o las ventajas que nos genera la implementación de buenas prácticas contractuales nos encontramos con la ventaja de lograr la estandarización tan importante en grupos de empresas globales congruencia consistencia es decir establecer criterios uniformes además de la reducción de costos y simplificación de procesos en general comenzamos con la identificación entonces de buenas prácticas contractuales que es uno de los puntos que genera o del que se ocupa el contract manager o el gestor de contratos en general entonces abrimos esta instancia de tratar de definir o de por lo menos aproximarnos al rol del contract manager para que ustedes desde el ámbito desde la perspectiva del project manager adviertan si pueden estar en condiciones de cumplir con este rol que desde ya les digo que seguramente lo van a poder hacer la comunidad contractual está recorriendo su camino hacia la profesionalización hoy en día como no existen programas universitarios en gestión contractual muchos llegan a este rol con otras calificaciones o antecedentes académicos pero tengamos en cuenta que si bien disciplinas tales como derecho finanzas o project management pueden ser relevantes está claro que ninguno de estos campos aporta por sí solo lo necesario para alcanzar el objetivo entonces resulta en ser cada uno de ellos cada una de estas profesiones tan solo un componente del plan de estudio del profesional de contrato ¿qué conocimientos debe tener el gestor de contrato más allá de su origen legales finanzas compras ventas project management ¿qué temas debe dominar el profesional de la gestión contractual por razones de tiempo? no vamos a detenernos en las siguientes diapositivas en este momento las estamos compartiendo en este momento con la gente del PMI Madrid y ustedes podrán luego acceder a este material que va a ser subido al canal YouTube del PMI Madrid por lo que van a tener acceso a todo este material que es importante que es considerado como material único traducido al español directamente del CBOC que es el Contracting Body of Knowledge muy análogo al PMBOK el CBOC que es el Contracting Body of Knowledge de la IACCN no hay material escrito en español en materia de gestión contractual hay muy hay escasez en materia de artículos doctrina y libros en nuestro idioma y por lo tanto he traducido este artículo inicial de Tim Cummings CEO de la IACCN donde de alguna manera hace relación a cuáles son los conocimientos que debe tener el gestor de contratos y verán que en la slide anterior el Contract Manager participaba en la fase inicial durante el desarrollo y ahora también con esta diapositiva en la ejecución y el cierre cada una de estas etapas reconoce ciertos conocimientos que deben estar en el haber del Project Manager efectuando tareas de Contract Manager pero ¿a qué se dedica en concreto el Contract Manager? según una investigación de la IACCN las responsabilidades propias del gestor de contratos pueden ser resumidas en principio de la siguiente manera redacción negociación e interpretación de todo tipo de contratos revisión de los contratos propuestos por la contraparte sea proveedor o cliente también además de redactar negociar interpretar o revisar contratos debe actuar ¿a actuar ante quién? ante proveedores contratistas clientes finales internamente actuar como referente con los empleados de la organización siempre siempre traten de tener en cuenta esto que el gestor de contratos deben actuar en el momento adecuado sin demoras porque justamente el hecho de que se trate de obviar o de sortear evitar la intervención a tiempo del gestor de contratos quizás desde el ámbito comercial como para cerrar un acuerdo rápidamente luego deviene en problemas más que complicados además debe intervenir o actuar ante asesores legales del contratista obviamente si lo permite la política de la división y con su propia organización por ejemplo de compras o abastecimiento estratégico además finalmente se encarga de la documentación y registro de todos los contratos capacitar y finalmente monitorear cláusulas competitivas monitorear el cumplimiento de la transacción y no solamente quedarse con el contrato en el cajón como muchas veces ocurre sino también actuar post firma del contrato asegurando que el contrato sea notificado interviniendo en la modificación de cláusulas pero también haciéndose cargo de la extensión o renovación de los contratos en su momento sin duda este listado que no es taxativo sino meramente ilustrativo se refiere al rol del contract manager en su visión tradicional como lo vamos a ver más adelante y a continuación vamos a ver justamente la siguiente pregunta que lanzamos a los asistentes respecto de con la ayuda de Rafa ¿qué profesión o disciplina tiene mayor vinculación con la gestión de contratos? Abrimos entonces esta nueva sección de las poll questions en este webinar del PMI capítulo madrid con la pregunta de a su modo de ver ¿qué profesión o disciplina tiene mayor vinculación con la gestión de contratos? seguramente muchos de ustedes van a decir gestión de proyectos que es la mencionada en tercera parte no quiero inducir la respuesta pero tenemos finanzas y economía derecho gestión de proyectos marketing planificación estratégica vayan votando gestión de calidad desarrollo de nuevos negocios ¿cuáles son entonces las profesiones con mayor vinculación pueden optar por más de una vinculadas al contract management ¿qué grado de votación tenemos hasta ahora Rafa? en este momento han votado el 37% de los asistentes vamos a un ritmo mejor que la primera votación vamos al 42% actualmente vamos a dejar unos segundos ok muchas gracias sí Pablo 52% segundos más bueno con 52% ganamos en primera vuelta ganamos en primera vuelta y no hay balotas ok y vamos a compartir resultados pues claramente hay un ganador que con 59% de los votos la gestión de proyectos le sigue con un 38% el derecho y en tercera posición repartida un 31% finanzas economía y planificación estratégica perfecto muy bien bueno me alegra la respuesta era previsible gracias por colocarnos a los abogados en segundo término lamentablemente en toda latinoamérica quien gana es el derecho porque hay muchísimo más orientación o mayor vinculación de profesionales del derecho con el contract management en latinoamérica pero en el resto de los países en Europa continental ustedes mismos en España y en Estados Unidos la cosa está repartida el plan de estudios de la gestión contractual incluye elementos esenciales de finanzas economía derecho gestión de proyectos pero también incorpora aspectos del marketing planificación estratégica gestión de calidad desarrollo de nuevos negocios condensando como dice la diapositiva e integrando todos estos campos de conocimiento para crear propuestas excepcionales de valor con esto que quiero decir o que quiere decir la IACCM con esto que el perfil del contract manager debe ser entonces un perfil multidisciplinario tratarse de un profesional que pueda actuar naturalmente y con efectividad en equipos interdisciplinarios es decir que sepa desempeñarse en diversas áreas no estrictamente relacionadas con su preparación académica de origen esta es una de las notas características del rol del contract manager la multidisciplinariedad otra de las características es el equilibrio entre compliance e innovación la gestión de contratos se encarga de algo más que el mero cumplimiento del compliance para ingresar en temas tales como innovación ética integridad gestión del riesgo con una mirada puesta en la regulación y en garantía de competitividad entonces no solamente multidisciplinariedad sino también encontrar el equilibrio el equilibrio entre compliance e innovación es decir entre el risk entre el riesgo y revenue es decir ganancias estamos aquí para gestionar el riesgo pero también para ayudar a la empresa a aportar valor tener contrato superador y hacer dinero porque para eso estamos y somos una organización de resultados otro factor clave a considerar es el alcance del rol es decir dejar en claro si se limita a la responsabilidad del cierre de una cuenta determinada o si por el contrario el contract manager asume una función más estratégica y la respuesta a esta duda la vamos a encontrar en la evolución que ha tenido el rol como sabemos como resultado directo de los recientes tumbos de la economía global el rol del contract manager sufrió transformaciones sustanciales y tenemos actualmente ya lo había anticipado dos tipos de profesionales contractuales el rol tradicional y un rol estratégico de cara a la excelencia comercial el rol tradicional es el descripto anteriormente de manera detallada en el listado de responsabilidades que pasamos someramente en las dispositivas anteriores es el rol desempeñado por la mayor parte de estos profesionales y es justamente el típico rol del profesional en estos países iberoamericanos de Sudamérica Centroamérica y también en parte en España y Portugal frente al rol tradicional tenemos el rol estratégico que es aquel de cara a la excelencia comercial de la que hablamos al inicio de este webinar esa excelencia comercial que está muy presente en Estados Unidos y Reino Unido el rol estratégico es el que se emparenta más con la generación de negocios con la implementación de objetivos organizacionales que garantiza que los contratos y los procedimientos de contratación sean utilizados para ejecutar estrategias como por ejemplo las relacionadas con los niveles deseados de riesgo o a través de la creación de modalidades contractuales de colaboración con socios comerciales este rol estratégico no tradicional del contract manager es el que le informa a la alta dirección sobre las tendencias del mercado actual y informa sobre tendencias pero también se encarga de ponderar riesgos concretos y de manejar situación ante la regulación rol estratégico versus rol tradicional dijimos que entonces que en Estados Unidos Europa continental en parte se está tendiendo hacia este rol estratégico pero todo sur de Europa incluyendo España y Portugal y con más razón Latinoamérica está manejando el rol tradicional finalmente en esta instancia final del webinar detengámonos un poco en el análisis o de una breve relación sobre en qué estado se encuentra la gestión de contratos en Latinoamérica e Iberia Tim Cummings el CEO de la IACCM en su primer evento latinoamericano en el año 2010 en Brasil en San Pablo lo recuerdo termina concluyendo que contract manager no puede ser considerado como una disciplina sólidamente establecida en la región ojo que esto lo traigo a colación porque en buena parte coincide con lo que pasa en España con mi experiencia previa en España y con mi contacto a diario con muchos contract managers españoles y también obviamente portugueses es decir que en el año 2010 se habla de un estado embrionario que el contract manager está transitando sus primeros pasos en pos de la profesionalización en Latinoamérica y en España la gestión contractual es considerada entonces con la excepción de aquellas subsidiarias o filiales de multinacionales americanas o europeas es decir salvo esas empresas que por una cuestión de globalización están de alguna manera reportando a headquarters en Estados Unidos y Europa salvo estas empresas el resto considera la gestión contractual como una mera función administrativa que incluye tareas tales como la facturación pagos clasificación archivos de documentos contractuales es una mera función administrativa y por eso muchas veces nos encontramos en Latinoamérica y en España con contract administrators no son ni siquiera contract managers sin desmerecerlo pero estamos hablando de un rol que apunta a esa función Lisa y Jack el rol prácticamente no existe en Iberoamérica siempre hablando en términos generales y cae la función del contract management bajo la competencia del project management por eso era importante traerlo a colación en este webinar con todos ustedes porque hay mucha gente que quiere ampliar sus horizontes laborales y profesionales y de algún modo puede poner pie desde project management en el contract management entonces las funciones en las empresas locales no las multinacionales sino locales tanto en Latinoamérica como en Iberia caen bajo las competencias del project management también a veces caen bajo compras o ventas operaciones mientras que se delega el soporte contractual es decir la parte relativa a la redacción y revisión de las cláusulas contractuales a la competencia de los abogados internos de la empresa en caso obviamente que la estructura organizacional admita la existencia del departamento legal inter porque de lo contrario si no lo hay es finanzas quien corre con esta función este gráfico nos muestra el interés que despierta el tema del contract management en las ciudades de habla hispana ha sido recientemente lanzada la encuesta y obviamente lideran Buenos Aires San Pablo Río Madrid México DF y Barcelona en gran medida luego nos sigue Bogotá Santiago Lima Caracas etcétera Guatemala también y ahí vamos a incorporarnos con la ayuda nuevamente de nuestro amigo Rafa a la última de las preguntas del poll que es justamente una de las preguntas que forman parte de una encuesta que he lanzado hasta hace muy poco tiempo en un grupo interno del LinkedIn en español donde preguntábamos justamente si consideramos que estamos lejos en Latinoamérica y sur de Europa respecto del Reino Unido y Estados Unidos en materia de gestión contractual lancé en nuestro grupo luego le voy a dar la posibilidad de que se incorporen al grupo en español de la IACCM que yo administro y en un momento determinado se me ocurrió preguntar ¿estamos lejos del resto de Europa en España Portugal Italia también obviamente Francia también pero no se lo planteé a los franceses o a los italianos me quedé con mi porción mi segundo corazón repartido el corazón partido que es España más Latinoamérica ¿estamos lejos realmente del resto de Europa y de Estados Unidos en materia del contract management? ¿cuáles son los motivos si estamos lejos? ¿cuáles son los motivos de tal brecha? Entonces estamos lanzando espero que ahora superemos el 52% de votación Estamos actualmente Pablo en el 38% 44% Ok Ok en Argentina estamos en plena época eleccionaria estamos viendo justamente la segunda la segunda votación la segunda ronda de elecciones hay que superar el 51% amigos españoles y latinoamericanos Estamos ya en el 51% vamos a cerrar para tener aquí los resultados Ok mientras cierra estamos hablando de falta de material bibliográfico cuando están los resultados me avisas Aquí tenemos ya los resultados Pablo claramente el 61% indica la falta de conciencia sobre el rol del contract manager y luego hay una dispersión notable entre un 10 un 15% un 19% en la segunda más votada la falta de patrocinio de la alta dirección y de conciencia pero hay una diferencia notable entre la primera que era el 61% y la segunda un 19% Perfecto Me tranquiliza porque justamente es lo que opina el resto de la gente es decir que saben de alguna manera están entendiendo la necesidad de avanzar sobre la mitigación de esta brecha entre lo que nos toca vivir en nuestros países y el resto del mundo Obviamente hay una falta de conciencia sobre el rol del contract manager en particular en las empresas locales no estoy hablando en las multinacionales porque si me están hablando de IBM o Microsoft en Madrid obviamente el tema se conoce y se maneja y no estamos en esos términos pero justamente esto es lo que nos ha mostrado una encuesta esta encuesta que he posteado en el grupo de LinkedIn en español que generó mucho interés los resultados en términos generales para ir abreviando porque luego se vienen las preguntas de cierres finales es el absoluto conocimiento en empresas que operan globalizadas es decir productos de ser subsidiarias o vinculadas a organizaciones con sede en Europa o en Estados Unidos salvo en ellas la empresa local española no voy a hacer mención a nadie pero se ha dado ejemplos en el grupo de LinkedIn sobre empresas locales españolas o argentinas o de cualquier otra parte de Latinoamérica que no reconoce en absoluto el rol del contract manager por eso es un buen campo como para que el project manager ponga a pie es más lo ignora hay una brecha pronunciada en referencia a UK Europa continental y Estados Unidos y mucho interés en Latinoamérica ahí abajo tienen el link el enlace del survey monkey para que ustedes puedan completar si quieren esta encuesta que va avanzando día a día en nuestro grupo he rescatado esto esto lo he llevado en inglés a una mesa redonda en Nevada recientemente como dije donde de alguna manera comenté lo que se opinaba desde España México Portugal Argentina y el resto de Latinoamérica yo rescato en esta diapositiva solamente la bandera española con que me ha dicho un español coincidimos en problemas habituales pero hay diferencias a la hora de analizar como impacta la realidad local obviamente la idiosincrasia de cada país hay quien también desde España me dijo o posteó el contract manager existe únicamente en corporaciones internacionales raramente en compañías locales españolas así estoy totalmente de acuerdo finalmente otra persona también de España dice se suele decir que una vez firmado el contrato lo metemos al cajón y si hay algún problema lo sacamos esta aseveración fue muy comentada en una reciente reunión que tuve en México donde había justamente entre los asistentes en este espacio virtual una española que justamente hizo mención a esta frase con lo cual los invito a que participen de la encuesta y para ir cerrando porque estamos casi ya sobre el cierre les comento a título de conclusión que como corolario de todo lo anterior podemos concluir que entre las buenas prácticas contractuales actuales encontramos aquellas que apuntan a una responsabilidad integral integral para todo el proceso contractual desde los pasos preliminares redacción de contrato hasta la ejecución y monitoreo de los estadios post contractuales las tendencias actuales indican que las organizaciones cada vez más confían en el rol del contract manager y le dan importancia y que gozará de mayor aceptación generalizada con el transcurso del tiempo es decir que con la globalización y a medida que los procedimientos contractuales se tornaron más consistentes digamos que para terminar el contract management ha emergido tímidamente pero emergió como profesión reconocida en los países de habla hispana y portuguesa también ok muchas gracias Pablo por tu interesante y magnífica ponencia antes de pasar al turno de preguntas que va a gestionar nuestro compañero José Barato quisiera aprovechar para invitaros no solo a asistir como audiencia a estos webinars sino también como ponentes si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de project managers será muy bienvenida vuestra colaboración como ponentes igual que ha hecho hoy nuestro invitado director de la IACC Pablo Silota si os interesa nuestra invitación contactad conmigo por favor en el correo rafa.pagan arroba pmi guión medio mad punto org de todas formas y les aseguro y les aseguro que Rafa responde de manera inmediata porque desde el momento que lo he conocido has tenido una respuesta y una predisposición en esto de networking increíble así que nuevamente agradezco a Rafa y a toda la gente del PMI Madrid y bueno abierto a todo tipo de preguntas consultas ahora o vía email por eso les quise dejar mi email y también el dato del grupo de la IACCM en español por si se quieren unir estoy más que abierto como para estar en contacto con todos ustedes muchísimas gracias Pablo por tus amables palabras vamos a pasar al turno de preguntas adelante José cuando quieras gracias Rafa bueno pues no hay muchas preguntas hay una que yo he recopilado de Bayha Raitev que pregunta si el contract manager debe tener disciplinas de derecho empresarial es decir si tiene que bueno pues dominar esa asignatura esa disciplina vale que opinas Pablo no necesariamente esto es algo que obviamente si le preguntamos al abogado voy a decir obviamente que sí pero no necesariamente debe dominar el contract manager no debe tener una carrera jurídica previa no debe ser abogado he encontrado yo por ejemplo acabo de viajar a México donde me he encontrado con muchísimos gestores de contratos que son ingenieros ingenieros de minas o de plantas industriales estuve en una suerte de networking y de proyecto puesta en marcha en otra empresa en Guatemala donde ingenieros de proyectos metidos en temas de construcción de plantas ingenieros sin conocimiento absoluto del derecho estaban ejerciendo obviamente el rol del contract manager obviamente nos convoca a la IE-100 porque advirtieron que era necesario una investigación previa pero la capacitación previa que otorga o que ofrece la IE-100 no significa que deba previamente haberse estudiado derecho ayuda obviamente el hecho de que uno conozca contratos y que haya rendido materias de derecho contractual pero nada obsta a que un ingeniero de cualquier rama de la ingeniería o cualquier otra profesión siempre y cuando esté involucrado en temas contractuales pueda hacerse contract manager en el futuro lo dije anteriormente no es una competencia exclusiva de los abogados de hecho el CEO y fundador de la IACCM viene del campo de las finanzas ha sido un miembro senior executive de IBM de IBM en Inglaterra y al salir de IBM desde el ámbito de finanzas y administración funda lo que es la IACCM sin ser abogado a mí me gustaría aprovechar la oportunidad José si me lo permites para hacer una pregunta a Pablo con su enorme experiencia es todo un lujo tenerla aquí y no quiero dejar pasar esa oportunidad Pablo yo te preguntaría yo me he encontrado en proyectos distribuidos donde la externalización de servicios y las compras de productos pueden llegar hasta el 90 o 95% de los recursos de un proyecto esto origina graves problemas al director de proyectos por esa falta de conocimiento o profesionalización en el campo de la gestión de contratos ¿cuál sería a tu juicio el paso más idóneo el camino hoja de ruta a seguir desde una disciplina de gestión de proyectos para ir entrando y quizás ir profesionalizándose en la gestión de contratos? Yo de alguna manera me atrevería a responder que lo importante es obviamente si estamos dependiendo del outsourcing y de la tercerización de servicios es conocer y elegir adecuadamente las modalidades contractuales muchas veces se puede tener bien claro el alcance y los objetivos y tratar de cubrir todas las posibilidades como para mitigar riesgos pero si se elige erróneamente la modalidad contractual obviamente el fracaso está afirmado entonces yo diría que la buena elección de la modalidad contractual y la buena elección obviamente del contratista es fundamental hay una serie de eventos que organiza la IACCM hay unos 10 pitfalls es decir los 10 errores más comunes básicos para que lo aprenda cualquier persona que nada tenga que ver con el derecho los 10 errores más comunes en materia de contratación pero obviamente no pude traerlos por una cuestión de tiempo es un seminario bien concreto que quizás como comentaba anteriormente en una charla privada con Rafa tenga la oportunidad de compartir con algunos de ustedes próximamente en Madrid ya que estoy viajando a la ciudad de Madrid en el mes de febrero del año que viene es decir que quizás en el futuro podamos organizar un evento presencial con respecto a estos 10 pitfalls los errores más comunes en materia de contratación hay mucha información pero yo los invito porque toda esta información puede llegar a resultar interesantes a todos ustedes a través del grupo de la IACM en español sin necesidad de suscribirse si no estoy hablando de una suscripción o de una membresía y estoy abierto como para continuar respondiendo fuera de línea preguntas como estas ¿Queda tiempo Rafa para dos preguntas más? Sí, seguro adelante José Venga vamos allá María del Carmen Romero pregunta los resultados del trabajo del contract manager en la mayoría de los casos no son tangibles la pregunta es ¿cómo establecer objetivos de trabajo que vendan la importancia del contract manager? Bien es buena pregunta María del Carmen muy buena pregunta porque justamente la empresa debe fijar key performance indicators que es de alguna manera los indicadores del desempeño fundamentales y cruciales en nuestra propia organización y a la hora de fijar estos key performance indicators también se deben indicar los objetivos propios del contract manager para que finalmente no termine en esta situación es importante generar la conciencia de la importancia del rol para que no seamos los contract managers dejados de lado a veces ocurre también les ocurre a los abogados internos de las empresas que tratan de ser obviados como para evitar su intervención y que se entorpezca la marcha de una negociación determinada entonces es importante que se fijen los objetivos de antemano del contract manager y que el contract manager se haga cargo de la capacitación interna a todos los stakeholders a las partes involucradas del proceso de manera regular y entonces impartiendo una capacitación interna contract management a las otras partes de las empresas de alguna manera se están estableciendo los objetivos del contract manager y también los procedimientos a seguir las pautas a seguir para evitar que se evite la intervención del contract manager que es un momento adecuado Muy bien Pablo muchas gracias te planteo la última pregunta que tengo de momento es de Cristina Fernández Araujo dice ¿hay alguna certificación que pueda complementar la de PMP en esta materia? Sí Cristina yo no lo había mencionado porque obviamente el objetivo de este webinar era acercar y es acercar a la IACCM al PMI y ese es el objetivo seguir trabajando de forma conjunta y obviamente no hice mención pero obviamente la IACCM realiza desde hace años programas de certificación online son los únicos programas de certificación a nivel mundial que lanza una asociación en la materia específica del contract manager es decir no estamos compitiendo con nadie somos únicos en este tema y hay una certificación justamente profesional para aquellos que son se encuentran en un estado de asociado iniciado o de profesionales con un nivel más avanzado con un programa online de certificación yo lo recomiendo porque justamente lo he hecho a mi vuelta de Madrid yo viví en Madrid hasta el 2007 y al retornar de Madrid a Buenos Aires quise de alguna manera estar en contacto con un y mantenerme al día con el avance y la actualización de temas de contract management di con la IACCM e hice este programa online de capacitación que termina en una certificación profesional hay distintos tipos de certificaciones profesionales y lo que le propongo a Cristina que me escriba en todo caso un email y para no molestar al resto de la gente de la audiencia les comento respecto de cuáles son los términos generales o los aspectos más importantes de esta certificación profesional certificación única a nivel mundial en materia de contratación otra más Pablo de Juan Antonio Becerra Cortés que bueno plantea seguramente para conocer tu reflexión sobre un caso vamos a ver dice quizá conozca la problemática del consorcio en que participa SACIR en el contrato de las nuevas exclusas para la ampliación del canal canal de Panamá se supone sin duda parece un claro ejemplo de la utilidad de un contract manager en la gestión del contrato ¿tienes algún comentario sobre esta? Tengo conocimiento lo que ocurre es que no puedo emitir juicio porque justamente una de las partes involucradas en ese proyecto son mi corporate member de la IACCM y obviamente por una cuestión de confidencialidad de datos es decir nosotros aquí tratamos casos de estudio los elevamos pero obviamente hay determinados conflictos o situaciones particulares que suceden en determinadas empresas que por una cuestión de confidencialidad debemos mantener ponerla en privado pero es un tema más que interesante lo podemos hablar en privado también Bueno pues con Juan Antonio de Cerra Cortés ahí tienes el email de Pablo por si te interesa profundizar Juan Antonio muchas gracias Yo no tengo más preguntas no sé si estoy viendo todas pero creo que ya están todas respondidas Pues hay comentarios también Pablo quiero hacer hacer de los llegar de agradecimiento por tu magnífica ponencia con esa última respuesta de Pablo termina nuestro webinar os recuerdo que con la asistencia obtendréis una PDU y que os enviaremos un email con las instrucciones para conseguirlo de nuevo gracias a todos los asistentes y a Pablo por esta magnífica ponencia y os emplazo a nuestro próximo webinar también en este mes el día 19 a las 20 horas españolas este mes tenemos dos webinars debido a la gran demanda de este servicio en el capítulo nuestro compañero Guillermo Siqueira nos va a presentar su ponencia el estándar de estimación del PMI muchas gracias a todos especialmente a Pablo mis compañeros José Barato y Carlos que han estado ahí en la logística y a todos vosotros por estar aquí participando de nuestro webinar y os esperamos el próximo día 19 a las 20 horas un cordial saludo gracias a todos y un fuerte abrazo buenas noches buenas noches gracias gracias gracias